La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá se une a la Tercera Jornada Nacional de Vacunación que se realizará este sábado 27 de julio. Aquí está la información. La Tercera Jornada Nacional de Vacunación se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en jornada continua en la entrada principal de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La Tercera Jornada de Vacunación está con el lema de Día de Ponerte al Día. Tiene como objetivo prevenir las enfermedades asociadas a la no vacunación. El objetivo es completar los esquemas de vacunación, especialmente los niños que no lo tienen. La población a vacunar son mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, mujeres en embarazo, niños menores de 6 años, niños y niñas de 6 a 10 años que no tengan su esquema completo de vacunación. Y los niños también que hayan nacido en el 2014 y que a la fecha tengan 5 años, se les colocará el segundo refuerzo de la vacuna de la varicela, que es un nuevo lineamiento que sacó el Ministerio de Salud. Conocemos que hay enfermedades que son altamente peligrosas y hasta mortales que pueden ser prevenidas con una vacuna a tiempo. Por eso es la importancia de completar el esquema de vacunación. Deben de traer el esquema, el carnet de vacunación completo, pues si es en caso del niño, y el certificado de registro civil, tarjeta de identidad o cédula. En caso de que el niño en el momento no tenga el carnet, puede traerlo simplemente con su documento de identidad, que nosotros le daremos ya el respectivo carnet que pueda necesitar. De igual manera, personas que viajan pueden acceder a la vacunación. Sí, claro, tenemos la fiebre amarilla, es para personas que planean viajar a zonas donde haya mar. Se va a colocar la fiebre amarilla, se va a colocar contra el virus de papiloma humano, algunas para completar esquema de vacunación. Tenemos la pentavalente, tenemos neumococo, entre muchas de las que hay. Y atención, que también hay una población que no puede acceder a esta jornada de vacunación. La población que no se puede vacunar son aquellas personas que de pronto tengan gripa, que tengan fiebre, que tengan alguna enfermedad terminal, que sean inmunosuprimidas o que tengan algún problema de coagulación en la sangre. La Jornada Nacional de Vacunación será en horario continuo. Invitación especial para toda la comunidad de Tuluá y municipios aledaños. La Jornada Nacional de Vacunas